Hoy se dio el balance del INDER Medellín de lo que fue el proceso en estos cuatro años. Atención a las cifras, recibieron 886 escenarios y entregaron 944, se invirtieron más de 81 mil millones de pesos. El INDER de Medellín presentó la rendición de cuentas de su gestión en el actual cuatrienio, destacando la intervención en el 44% de los 944 escenarios deportivos que tiene la ciudad. Haciendo conscientes que más que construir nuevos escenarios, lo responsable, lo que necesitaba la ciudad, era cuidar y velar por la puesta a punto de aquella infraestructura con la que ya contábamos una inversión cercana a los 200 mil millones de pesos. El INDER innovó en la atención a poblaciones que requerían una oferta especial. Con programas supremamente potentes como lo son por ejemplo el de Madres Gestantes, que es único en el país, que es una creación de esta administración, justamente el Team Medellín que es ese programa para deportistas con proyección hacia el alto rendimiento. No se puede escapar lo hecho por el Team Medellín de ciclismo, que terminó el año como el mejor equipo del continente según la UCI. El Team Medellín de ciclismo que lleva por todo el mundo a través del ciclismo el nombre de nuestra ciudad en su uniforme y referenciándola y posicionándola siempre en torno a asuntos tan positivos como lo son el deporte. Entre 2016 y 2019 el INDER de Medellín invirtió 608 mil 406 millones de pesos, impactando a cerca de dos millones de personas con estrategias de deporte, recreación, actividad física y escenarios deportivos.